¡Suscríbete al canal! Y quiero Disfrutarlo acabándome por fin El Hades Creo que es un juego que voy a mantener Porque creo que es un juego que me relaja un chingo Es un juego que me causa mucha, mucha paz Mañana voy a hacer como que el stream de cumpleaños Que tengo más o menos idea de que voy a jugar Pero Este Pero pues La verdad ahorita estoy Estoy pasando aquí mis primazos de cumpleaños Estoy bastante Bastante contento, bastante Bastante tranquilo Todavía no me ha caído felicitación Menes más que obviamente la familia Y después No hay chance Mi hermosa novia Este Pero pues ya me festejaron el fin de semana pasado Y todo Y todo Amargado Tendría que tener más cuidado Mi hermosa novia Esa está chido Todo Conseguí la Esta de Hades Que lo que hace es esto Es que golpea un chingo de veces Este Y ya conseguí casi todas las opciones Las opciones de este juego Y pues ya vimos que Pues realmente Si empezamos a hacerlo bastante rápido Podemos volver Como comentaba Realmente cumplir 26 No se siente Tan diferente No sé si me explico Realmente que es extraño No siento un cambio Así que tú digas Puta que cambio Yo no sé por qué Es como que toma 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 Y vamos a usar esta Creo que no se Sabreo Encontrar los mortales Dicen que siempre me rugan Más o menos No la recibirán Este es el mejor Ataque De poder Este es un puto Rayo láser O sea Lo puedes dejar Para que Para que esté comiéndose A los enemigos Mientras tú estás Tranquilo de la vida La verdad Lo tengo Oh La verdad No tengo idea Cual sería Como que la mejor Opción para Pero Pero Yo creo que Caron se va a perder Todo ese dinero Que vato del SAT Entonces Es como que Realmente Creo que Los 26 Sería como Una edad Creo que Los 26 Siente más Como una edad De transición No tanto Una Así como Que edad Tan importante Que no digo Que no es importante Simplemente Que no se siente 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 Aunque Aunque Podría Haber Conseguido Una Edición O sea Tengo Básica A ver Todo mejorado En el juego Pero Pero Nunca tiene Suficiente D Uy Dionisio Dionisio tiene Una muy chida Que es que Cada vez Que vas pasando Es Causa Resaca Adios Y Muere Dionisio 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 Zack Aquí debemos El calentamiento Una buena selección De mi Solo para ti Solo para ti No puedo Que en la verdad Recuperaste el umbral Al usar una fuente Es de la manchida Ok Coño ¿Qué coño era eso? Aliboye rey Bueno Es un individuo Más grande Imponente Sin embargo El tamaño No es el único Favor Al final Posee Es un espíritu Pero es Mucho Más importante El Córdo Los muertos Tienen mucho En común Con los vivos Como por ejemplo Ambos Decían Desesperadamente Que no saben Expresar En cuanto Esto puede Implicar Una imperiosa Necesidad De alcanzar Su espíritu En el rey no de los patronos, por cualquier medio de alcance, incluso cruzados en los modestos repientes de cenizas. Es un poco menos poético que estas almas mexinas que detestan los vivos a hacer esfuerzos sobre humanos para recuperar sus vidas, y con qué fin se va a acostumbrar de inframundo y de manera indefendible se hace dañicos, propagando sus cenizas a lo largo y ancho de los dominios, con la esperanza de recomponerse algún día, alguna noche, muy lejana para ir a tratarlo. Es que hace que el rondo tiene una fácil explicación, y es el innegable caso de las almas y meridas que habitan debajo de los pisos del templo superior. Tengo su forma por estar resucitados, y tengo la invasión de cada cual. Sátiro Sectario. Hidra Calaverica, pero estoy buscando... Este, furtivo miserable. Días mortales trabajaban cegando vidas. En mi caso, tal de herramientas sangre estaba autorizadas, e incluso lo reviviraban. Pero había quienes se arrepentaban tantas vidas por un mismo personal. Incluso horas después de muertos, pero es mi servicio al momento de los todos. En el nombre de Hades. ¿Por qué hay unos que me quiero guardar? Por ejemplo, el de Poseidón está muy chido. Adiós. Adiós. ¡Uy! Sinceramente, esto me lo comí de agrafa. ¡Sí, Joe! Lleva el antiguo lance de tu padre, sobrino. Siempre quise una parecida, pero ahora tengo el chico mucho mejor. El ataque estándar empuje es buenísimo. Un beso. ¿Un beso? Ah... Mira. La idea de estos es ya pasárnosla en este. Ya, muérete. No me gustan las del caos. Más bendiciones a huevo. Me quedo composido. Buena decisión. Vamos a ver qué me hace. No estoy haciendo nada de nada, pero si la verdad estoy un poco buscado. Tenía que decírtelo, tío. Disculpa, Dianasus, amigo. Vamos a darle un show, entonces. Vamos a ver qué me hace. Vamos a ver qué me hace. Sufres menos daño. Ok, sí. Eso es lo que me hace. ¡Listo! ¿Por qué no me odio a estos malditos? Finalmente... Vamos a ocupar una coronte a menos de que sea obligatorio ¿Por qué? Por la sencilla razón de que... Mientras más dinero consigamos, mejores cosas vamos a poder comprarla después Hola Stephanie ¡Muerte! 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 Espero que no vuelva pronto Espero que no vuelva ¡Muerte! ¡Muerte! Puedo aguantar varias batallas sin perder. ¿Te voy a mostrar Tartro? Creo que aquí es donde puedo pescar. Pero no tengo idea de cómo puedo pescar. Tengo que investigar cómo pesco. Aquí es un calorecito muy agradable. Eso hay que reconocerlo. Vamos a mejorar nuestro cañoncito. Ok. Una sorpresa. Mucho para ellos. Puedo tomar otra. Mínimo, dame fuerza. Dame putazos. Dame vida. Verga. Me voy a concentrar. Para no recibir el daño. Me da mayor cantidad de salas. Porque quiero... Esa ventaja. Nah. ¡Uy! Bien. ¡Uy! Bien. En la próxima isla. No. No. ¡No! TIN foreign兵ERS. ¡Suscríbete al canal! 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 Te ayudan a elegir Rama HD, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Estoy jugando un rato acá al Hades Se supone que hoy va a ser el último viaje La idea es terminarnos el juego Así que esperemos que la primera lo logre Pero si no logro bien hacerlo en la primera Pues vamos a intentar una segunda Y hasta una tercera, si es necesario No te importa que te llame Lernie a partir de ahora, ¿verdad? No solo gracias, pero preguntar a mí Ok, ahí viene la siguiente A Chile no quiero pelear con ustedes Déjame pasar Yo quiero pelear contra la Hidra Está complicado, Hades Pues, la verdad, dos, tres Ya que le agarras la otra Se vuelve demasiado dinámico Y esto va a ser bastante bueno No lo llamaría complicado No lo perdí, pero Pues es un Rock One Ay, voy a perder este punto de presión Es una maximizeNET Inglaterra ¡Gracias! Es que la Hydra ni siquiera hace problemas Son unos petejos que tiene al lado Ya Ya Lerdy rotada ¡Lol! ¡Le empezó a decir Lerdy! Ciencias Pues ni tanto, ¿eh? Voy a intentar hablar con Pro Pro Choclo Ya no creo que pasar con estas mujeres Tienes que recuperar los desafíos de la muerte Que son las oportunidades que tengo para morir otra Porque el problema va a ser cuando lleguemos a Papá Hades Hoy es tu cumpleaños Sí, hoy es mi cumpleaños Compro ya 26 años de vida Para el arma siempre es buena opción Te vienes y te vas No vas a desesperar Te estás marajando ¡Listo! ¡Felicidades! ¡Gracias! De hecho, ese es el primero Porque la verdad Este stream lo debía haber hecho Más temprano Pero pues Estuve algo ocupado Y estuve platicando con mi pareja Entonces No había podido hacer stream Como realmente Tengo pensado un viaje para allá Por eso pues no podía Retratar un poco más ¡Gracias por todo el mundo! No me preocupen con esta espía Entonces por así Bueno, ahorita no puedo dormir De hecho no iba a haber stream ahorita Ya le iba a dejar para mañana a la tarde ¡Dame más! ¡Nada más tú! ¡No! Tomé Y ahí a Drey perdido el miedo a la tarea La borracha de Dionisio no puede llevar tanto como Johnny de lejos ¡Dame el llamamiento! ¡Verga! Ok, ese está chido Bien, 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 más de Hades Hades tiene un llamamiento muy, muy chido Que te vuelve así como una especie de bola de energía Que destruye todo a su paso, o sea... Tarea de qué? Se puede saber, claro En el nombre de Hades Acá está Ya tengo este Este que causa esto Este que es el de Poseidón que empuja Y el ataque especial este que se vuelve un vórtice Perfecto, 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 perfecto No vamos mal, no vamos a matar mal Esto es lo que hace Este es el de ti Más, hay que dejarlo Toma, 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 toma el asesino de los asesinos está bien bonita regalé el cumpleaños está bien padre, gracias ¿de dónde la compraron? está bien padre, sirve el cartón cero se la pongo de una vez hasta que terminas de hacerlo, se la pongo de una vez a la cama ah ah pues igual le déjala, ahorita las pongo ok, vamos con Dionysio sí, creo que prefiero hacerme cargo de este dueño sí, porque estos procesos no pueden acabar más rápido ya no vuelvan a salir ya llégale pero bueno, mejor quedarse de mí ¿qué vas a dar Dionysio? las videos que encuentras son los poderosos ¡ay! me gusta pero prefiero el acelerón de la saca Demeter ¿qué me ofreces Demeter? ¡ay! me gusta ¡ay! me gusta ¡ay! me gusta ¡ay! me gusta ya déjame en paz ya déjame en paz ¡ay! me gusta esto me gusta ahora ahora este ataque que causa escarcha ¡ay! gracias gracias, 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 gracias este me regresa un uno de estos mortales estamos vivos yo pensé que era sinvencible nada más fuerte nada más fuerte nada más fuerte aparte de la porque compartís con nosotros engañado al pensar esto de mí eso es un descanso ¿me mencionaste algo de tus padres, extranjero? tengo una pregunta sobre ese tema, por favor ¿me lo agradezco, señor? ¿cuál es tu pregunta? ¡pregunta! ¿qué pregunta tienes? ¿qué pregunta? tu padre debe tener que me ha estado en la morada por favor prefale a otro ¿qué es que no? ¿aquíles? ¿aquíles? ¿me suena ese nombre? y puedo preguntarte por qué Y, ¿puedo preguntar por qué deseas saberlo, en caso de que aparezca? Es solo... simplemente me extraño a él, extraño. Eso es todo, Hermas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si logro pasarme estos bien fácil... ¡Un aspirante! ¡Prepárate para volver al pozo del que saliste! ¡Shavante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ares! ¡Es el ataque de superior! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Woo! ¡Más o menos! ¡Te mataron dos veces, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es lo bonito Puedo comprar incluso el diamante Va porque lo voy a ocupar Para algo de abismo De abrir algo Y acá hay otra de Demetro Es como que me quedo por ahí Que mi láser haga su trabajo Sí, no me voy a arriesgar Todo a distancia Eita Ando muy obsesionado Con las canciones de Diego Heda No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Acabar con las serpientes Acabar con las serpientes Suavista el señor de las caras O sea, está fuerte Está cabrón Y pega duro Heda con la SDR Y voy a meter Y ya estaba Y ya está Vamos a esperar Concargar el de Demetro si hace como que dejan tus mamas creo que este juego es donde estoy más concentrado y que más trato como un videojuego es curioso porque es realmente el único juego de los que tengo ahorita en secciones y en general que me causa esto creo que es un juego que podría estar jugando y te puedo decir que es el juego que más ha estado jugando fuera de stream pero fácil fácilmente es el juego que más ha estado jugando fuera de stream dame tu autoridad duran más que no me digo no mayor alcance un enorme saco de algo no vale el riesgo el príncipe compila el el ataque este de artemisas que te lanza flechas que por cada ataque igual está te he hecho esperar no puedo dejar que te deje ir no puedo dejar que te deje algunas noches como esta te entenderás te ha salido dos veces y tristemente ninguna de esas dos veces en el centro de cámara el la el 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 guay Está bien padre Bien Ok, vamos a escapar Así que hace que me dio, pero bueno Ay, la puta madre Joder No, I thought Achilles told you to be quick Ok, cambiamos de estrategia Vamos a comprar todo lo que encontramos en los pozos de Caronte Porque, bueno, todas las bendiciones Y como que bufeos, o sea Todo lo que sirva para mejorar cosas Ah, I'll get you for this, father Pagarás todos con tu madre ¿Qué? Privilegio hermodestrativo Well, I don't see why not Father always said if I wanted privilege access again I'd have to earn it Bien ¿Cómo se hace? I've always been working on the farm I've always been working on the farm I've always been working on the farm Ah, osea hay un registro de todas las que he viajado Parcasa de la muerte en los afrodelos, Hidra Calaverica en los afrodelos, Hidra, Hidra, Hidra Megaronia, Alecto, Tisifone, Tisifone, Hidra Calaverica, Tisifone, Parcasa de la muerte, Meguera El Toro de Minos, Red de Alma, Campeones Acompañate Oh wow Están por los Campeones del Liceo, Toro de Minos del Liceo, Campeones del Liceo, Percian por el Estigia El Estigia Morí en el... Campeones del Liceo, Campeones del Liceo, Percian el Estigia Acabado por, censurado más allá del Estigia Esa fue la primera vez que escapé Con el Plumero de Arpía La Forma de Aspectos Agrego Con la Lanza Eterna Y tenía... Proyectil Cristalino Nivel 4 Ataque Morfísimo Nivel 3 Puño Mortífero Nivel 2 Tambaleo Borracho Fuego Supresor Favor de Atena Reacción súbita Mirada Glacial Toque Congelado Influencia Negativa Bronce Dérmico Bebida Potente Claridad Cristalina Cefalea Insoportable Porto Orgulloso Hiper Carrera Riesgo Calculado Ponzada Desafrenada Y Ponzada Atena Informativa Las sombras de la cámara De un segundo De todos De un segundo Que se convirtió Por el segundo No es como una Si, por el segundo Podemos Fue Eso Vamos al proyectil falangiano, que curioso. Recuerdos de daedalus. Debería usar el aspecto sagreo, lo que me ha servido. Para ser sincero, pensé que iba a ser algo más interesante. Orfeo, oye Orfeo, tengo toda la vez que nicarinas siete legiones de grado sin sangre con las manos atadas en la espalda y faltando en una paja. Y ahora posee dos medidas a este reto. Vaya, su reto estará apasionado viviendo sagreo. Lo que merece ser contado otra vez en una melodía. Ojalá hubiera un poeta por aquí dispuesto a compartirlo a tarde. Ojalá, amigo. Archivos organizados, subidas recopiladas, su ropa al día, informe enviado. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Va a faltar más de estas para conseguir una más para poder hacer la recopilación. He logrado escapar del infragmento dos veces. Hay algo nuevo en lugar para mí. Ah, que llame. Ok, vamos a intentarlo una segunda vez. No, no, no. No, no, no. Ni Wow, ¿vas en serio, colega? ¿Has traído esto para aquí? Solo para mí, es todo detalle. Eres mala gente, colega. Que ves por estar ahí siempre para palizarte salvajemente. Y pensármelo. ¿Ves a decir a quién tengo de todos? ¿Fue Aquiles? ¿No puedo ser dicte? ¿A qué viene tanto secretismo? ¿Una persona íntegra, chaval? Chaval, te daría la vida para proteger a mis contactos. ¿Te vas a matar? ¿Me has matado? ¿Me has matado? ¿Me has matado? No, el servero tiene muchas. Patroclo. Mil perdones, no tengo potestad para hablar mucho de él. Que su nombre... Y que su almago se para siempre en la gloria de Diceo. Ok. Sin mejora nada, porque tengo que hacerlo. Tengo que... Aunque sea hacerlo por el stream. Nos encontramos de nuevo, jovenzuelo. Sé que esto no es asunto mío, pero no puedo evitar preocuparme por su situación. Mi padre eligió su destino. No tendría por qué pagar su rabia contigo. No tendría por qué pagar su rabia contigo. No recuerdo ni queventa se repuse, pero voy a poner la de Tanatomi. Más la escuridura Estaba que se le ha golpeado 3 veces y tiene un aceleron Es que ese está muy chido Vamos para acá El punto es que aquí La idea es nada más invertir en bendiciones No vamos a estar invirtiendo en ¿Cómo se llama? O sea, no me parecería bien estar invirtiendo Ok, ¿qué me das? Ojalá lo conoces Estas de mis guerras se libran por la noche Se lo agradezco y se lo agradezco Sí Uy, sí Toma ¿Quién no le gustan estas cosas? O sea, este juego lo queremos para quedarte picado Me voy a arrepentir muchísimo de no haber usado Es la que tenía que usar Ok, que me pude ir a haber ido sin que me hiciera tanto daño No te desanimes, sobrino Porque a pesar de tus esfuerzos Prove que no te quede un camino largo y torturado por delante El estándar El estándar Ok, ahora Ok, ahora ¡Vamos! 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 Este... ¡Eh! Vamos a probar con Caronte a ver si tiene algo interesante. ¡Sí! De donde vas robusto, dante un breve espacio de tiempo y te vas... ...más rápido. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Vamos! 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 Pero estas partes como que no tienen mucho sentido. O sea, estas dos... ¡Vamos! 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 Así, así. ¡Au! Ok, bien. Estuvo cerca, pero bien. Creo que bien. Así que definitivamente esta va a ser la última. Como que tarde en verlo, eh. No sé usar los versos. Es un chingo de calor, chicos. Y la verdad es que ya tengo el sueño. ¡Ay, hijo de puta! A ver qué me vas a dar, Zeus. Uy, de poquito a poquito va a volver el señor de los rayos, güey. Rayos y centellas, Batman. ¿Dónde estás? Tengo una buena vista, así que me he echado cuenta que es una bola muy especial. Ya sé que eres de la tierra, los muertos y tal, pero esta persona lo que extrañe para algo así. ¿Qué? 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 Los versos. ¿Qué? 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 En el nombre de Hades. 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 Ataca de esta nativa mayor, que me refiere a más 40 daños. Ataca especial. Inflige a más 50 daños en desarrollo. No, estándar. Debo hacerlo. Debo hacerlo. Bien todos. Eso me mantiene vivo. Sí. ¿Dónde? Este va a ayudar. ¿Nada? Este va a ayudar. ¿Nada? Este va a ayudar. ¿Qué más? Es que los maté sin dejar que los activaran. Mmm... Si me toca otra de Hades, ya sí le voy a poner lo de... Santos. La muerte ha llegado. Recuerda. No hay una palabra a nadie. Al ataque. Así. No hay una manera. No hay una. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay ninguna duda. ¿Qué? Vamos a ver. Más vida. O sea, me gusta que ahora. Claramente yo voy a seguir matando muchos. ¡Lo vamos a ver! De aquí ya me puedo ir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora sí Ahora sí Una vez empieza ya es como que ya no puede parar Porque aunque se proteja Esta está cool Haz fuera, Frodita ¿Qué? ¡Pol! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa con sus bendiciones? Ese efecto débil Debía ir por la otra, pero bueno Buen suficiente para comer ¡Pomb Power! ¿Tú otra vez? ¡Mira, Asterios! ¡Un saludado enemigo vuelto a que le demos una paliza ante nuestro armado público! ¡No! ¡No! ¡No, El Spawn! I guess they're testing me. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Perder una sola vida, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es la buena, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que páliza Bueno ahí me hizo un poco de daño Dale Me gusta porque es como de que esto ya Es una masacre Ok, ok, debo admitir que si me... Tengo que encontrar algo para Cerberus Puedo usar esto Todavía más vida Y si no es a ninguna de estas voy a cambiar A ver las monedas Vamos a ver que sale en este pedo No, nada, creo que si me tomaron una cerveza en este momento quedaría... Ah Vale, no, nada, creo que si me tomaron una cerveza en este momento quedaría... ¿Y sigue fresco? Ok chicos Último intento de matar a Hades Me siento muy confiado para esto cazar ¿Tú qué dices gatito? Ah, me regalaron a este gatito por mi cumpleaños Está bien chido No puedo creer por qué quieres morir de nuevo así ¿Por qué quieres morir tan rápido? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ahhh! ¡Ah, hit! ¡Ah, madame! ¡Ares! ¡Ares, me holdes con violencia! ¡Vor más, más! ¡Vamos! ¡Vamos! Sinceramente esta la tengo más de ganar Yo Ok, 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 ok Eso es lo que les quería mostrar Cuando tú llegas a esta fase El hijo de su puta madre se vuelve a levantar Vamos Let's go I have something for you Que duro Aries, Aries, perdón Aries, perdón Quedan dos Si How, how was this possible That this Truly win Goodbye father Dios Madre Hace corto trabajo aquel momento ¿Le sigue? No, 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 no... ...y en la luz El viernes El barrio Enseñe a todo En las ruedas En el sol ¡Perséfone! Un mundo de la vida. ¿Qué son estas cosas? ¡Estoy de vuelta, madre! Madre, descubrí que te llevaste a creer que no podía sobrevivir la birth. Él no te mentiría exactamente. Espera. ¡Sagreo! ¿Qué necesitas? Me dijo que no podía sobrevivir la birth, pero aquí estás. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Otra cosa que no fuera mentira? ¿Cómo era eso una mentira? Porque pensaba que era verdad. Los frutas apuntaron a un dominio sobre todo el mundo. Pero nunca tendría un heir, así que no tenía que entender. Nunca esperaba que me nací, menos sobrevivir. Nunca esperaba que te sobrevivir. Entonces... ¿Cómo es que lo hiciste? ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Los frutas no son conocidos por hacer errores cuando se trata de estas cosas. Nick te salvó la vida. Nick te salvó la vida. O sea, me salvó la vida. O sea, me salvó la vida. Me dio la vida en cierto modo. Creo que hay indulgencia. Las frutas son únicas. Las frutas son únicas. Las frutas son únicas para mí. Según ella no puede decir más al respecto. En cualquier caso, para saber que tardaba la vida. En cualquier caso, aparentemente, me llevó la vida en cierto modo. Y él había embarcado. Y él había embarcado. Y él había embarcado. Nick te... Por supuesto que estaba involucrada. Y yo solo conseguí escapar por ella. Luego volvió la vida a mi hijo. Y lo crió. Y nunca hubiera tenido su muerte porque se le dio. Y el adulto. Y por cierto, sabía que su padre y esta. Ese niño, completamente creado y aprendiendo la verdad. Defió a su padre y luego me encontró aquí. Sí, aunque no sabemos por qué padre indicaron. Pero... Deja que te pregunte algo, madre. No te molesta. Si hubieras preguntado algo, madre. Si te lo pones. Si hubieras descubierto que un hombre nacido en el infierno. Y nació en el infierno. No puede estar en la superficie. El infierno lo reclama. ¿Puedo volver? ¿Que si hubiera vuelto? ¿Para ver a mi único hijo? ¿Y hubiera sabido que estabas vivo? ¿Habría acusado de una bolivisa? ¿Para ver? Sagreo. Por supuesto que sí. Yo estaría felizmente he ido a la mierda de nuevo para verte, Sagreo. No. Vale. Y si. Padre. No quería que lo hicieras. No quería que lo hicieras. ¿No quería que volviese con él? ¿O qué te dice? ¿O no? ¿Volviese con él? No quería que volviese con él. 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 Es solo un descanso de mí. Voy a volver Padre quería que se fuera, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué te ha pasado? ¿Cuándo? ¿Simplemente has muerto? ¿Has muerto si ganas de puñal, aporre, venena, incinerar, aplastar, reviente con una piedra? ¡Pero estás devuelta! A ver si es una causa natural es de las que hablan los mortales Probable Todo es lo que siempre ha sido Hay un lío que ha creado, Padre, más de no ayudar en absoluto, es para dañarlos, pero no es para hablar de nada Aunque este no es el lugar para hablar, ¿verdad? No, Pippo, ¡certainly es no! Aunque, por lo tanto, no será mucho tiempo antes de otra de nuestras reuniones privadas, entonces ¡Count on that! Voy a estar con ella Vamos a verlo, chiquitín, me alegro que estés en guardia Que tenga que buscar el modo de sortearte, que se lo cumpla con tu obligación No, Pippo... Y luego, Madre, así tu... Si, eso lo requería en la primera vez Y sus seis ferocious ojos, todos glistendrán dentro del luz de la casa Nos vemos, cole, Ah, no, está miedo... No está miedo, es feo... Si se sienta, no quiero volver a la cara ¿No quiere levantarnos? El punto, no quiere levantarnos Nix, tú salvaste mi vida Me daste mi vida después de hacer Mi madre me ha contado cuando nací Mi padre le dijeron No me lo conteste. No sé qué decir. Hay muchas cosas que no estoy en libertad de hablar, hijo. A través de mi propia decisión. Estas circunstancias están entre ellas. Suficientemente decir que tu revivio requiere el extent de mi habilidad. Nunca debería haber nacido. ¿Es lo que querían las mueras? ¿Te defias a tus niñas? Silencio. No teme a mis niñas así. No hay provocaciones. Gracias por mí. Gracias por mí. Te aseguro que eres cierto. Ese es un idiota. No hay manera de volver a trabajar. La próxima vez es que te cuesta. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Es que en el liceo me topé con una sombra que segura conocerte. Que te decía menos conocerte. Tal. ¿Patroclus? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Yo conocí a Patroclus. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No sé. Se me parece que conoció ya. No sé. Me conoce mejor. Por favor, enviare mis respuestas. Y todo mi amor. Me siento siempre de él. Pero no puedo verlo. Y no me preguntarás por qué. ¿Entendes? Ahora, me pido por favor, chico. Necesito algún tiempo. Mariano, lo siento. ¡Tocí, Martín! No lo sé, Martín. Y en tu mano a cómo vio todo esto. Me sé tu perfectamente. Me puedo creerlo. Me lo pide mucho más bien cuando él se volvió a salir al pool. Seed sólo fair en lo general de cosas. Es decir una confusión, óptica. Al fin y al fin, él mató a su profesión. Madre. No sé, los mayores tienen todo esto. Vos siguen con todos esos. Bueno, Pudence. Pudence. Muy bien. Pudence. Lo supo. Es perdón. Pero... ¿Eh? Perdóname si mantengo mi distancia por un poco, porque creo que tienes algunos problemas para resolver. Cuéntanos. Estoy planeado también. Ese es el plan. Vamos a hablar con... Huesitos. Huesitos. Zagreus. ¿Quieres luchar? Sobre la muela de suerte que me diste, primero gracias, segundo... ¿Es tuya verdad? En otro nervio sí me hizo dudar. ¿Qué? ¿Piensas creerte todo lo que diga este tipejo? Ja, desgarbado gachavalote. Ese no sabe nada de mí. He dicho que supiera algo. Pero ya que lo mencionas, creo que es tu relación con él. No, para nada, definitivamente no. Es más una relación de igual, igual. ¿Sabes por qué le son Dios y yo solamente...? Bueno, lo que ves es lo que hay, chavalote. Es lo que vas a decir a nadie, ¿verdad? Estoy aquí para ayudarte, lo juro. Bien. Quizás. Vamos a dejarlo por aquí. A través de todo eso... ...hasta la superficie. Y con esta hermosa vista... ...vamos a cortar el stream, chicos. Los quiero un chingo. Gracias por acompañarme en esta serie. Ya hemos acabado dos de las series que teníamos pendientes. Y... ...la verdad me siento muy contento con ustedes, porque pues se han apoyado muchísimo con todas las series que hemos estado haciendo. Chicos, los adoro un chingo. Nos... ...vemos. Bye. Y... ...señoros... ...hacer en esta serie. ...yendo a la imagen...